En este vídeo aprenderás a respirar correctamente cuando practicas senderismo. Una buena técnica de respiración te ayudará a caminar mejor y a evitar los calambres, los mareos y el cansancio. Para mejorar tu respiración al hacer senderismo, recuerda estos tres puntos. Respira por la boca. Utiliza el estómago para ayudarte a respirar y mantén una buena postura corporal. En primer lugar, respira por la boca. Cuando estás haciendo senderismo, el cuerpo necesita usar más oxígeno para hacer que los músculos trabajen. Por eso es importante respirar de la forma más eficaz posible. Haz esta prueba. Intenta respirar hondo, primero solo por la nariz y a continuación solo por la boca. Te darás cuenta de que respirar por la boca es mucho más efectivo. Respira por la boca salvo si caminas por una zona calurosa y seca. En este caso, respirar por la nariz hará que tu boca se mantenga húmeda. Usa el estómago para ayudarte a respirar. Este método de respiración no es natural, pero resulta más eficaz que utilizar la cavidad torácica para respirar. Para practicar la respiración con el estómago, coloca una mano sobre el tórax y la otra sobre el estómago. Inhala e infla el estómago asegurándote de mover el tórax lo menos posible. A esto se le llama respiración ventral o diafragmática. Por último, asegúrate de mantener una buena postura. La postura al caminar es importante porque permite que los pulmones se llenen de aire más rápido. Cuando camines, evita encorvarte. La postura ideal es mantener la espalda recta y las rodillas ligeramente flexionadas, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante. Si te mantienes en esta postura, respirarás mejor. Para mejorar tu técnica de respiración, hazlo por la boca, utilizando el estómago y asegurándote de mantener una buena postura corporal. Es tu turno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!